Bien, pues aquí tenéis el resultado después de terminar la fase 4 que tiene que ver con la parte trabajada con acrílico. Aquí podéis ver la fotografía. La fotografía tiene un poco más de saturación debido a que es brillante y esta pintura es mate, en parte mate. Ahora, antes de proceder a la siguiente fase, que la siguiente fase es el acabado del óleo, lo que vamos a hacer es cubrir todo el trabajo con medio acrílico transparente mate. Esto nos va a permitir unificar el tono totalmente, eliminar incluso esa microtextura que habíamos hecho al principio al agregarle varias capas pues vamos a dejarlo liso, terso y vamos a agregar una base que nos va a permitir trabajar muy bien al óleo. Pues entonces vamos a ello, vamos a aplicar el medio transparente. Pues este es el medio transparente que voy a utilizar. Aquí lo tenemos tal conforme viene fabricado, es un poco espeso. Entonces he preparado en este bote que tiene este aplicador, lo he preparado agregándole aproximadamente dos partes de acrílico y una parte de agua destilada. Entonces vamos a aplicarlo utilizando este aplicador y una paletina. Vamos a dar las pasadas, por ejemplo, la primera en horizontal y luego al revés en vertical, es decir, vamos a cruzar las pasadas. Primeramente lo pongo así, lo pongo en todas las direcciones, pero luego lo tendremos que, para extender la pintura primeramente, claro, en todo el cuadro, ¿vale? Pero luego tendré que extenderlo en una sola dirección. La vez que haya, ahora es que está bastante seco y entonces la pintura pues no corre bastante bien. Entonces estoy extendiendo toda la pintura en todo el cuadro, cruzándolo, y luego pues lo extenderemos en una sola dirección. Bueno, ya lo tenemos, ya está aplicado a todo, ¿vale? Bien, y ahora os dais, os quiero enseñaros que he puesto estas maderas para que se me mantenga un poco a dos o tres centímetros de la mesa. Ahora es importante, cojo un papel, un papel, por si tengo que quitar el exceso, ¿no? Pongo así. Y ahora voy a pasar la paletina sentido horizontal, ¿vale? Para que no me deje marcas de de la paletina. Trata un poco así, para que quita en el exceso, ¿vale? Y ya está Ahora dejaré secar totalmente Y una vez seco le daré otra pasada en el otro sentido Después seguiré con ese mismo procedimiento Aplicándole tres o cuatro pasadas Para que quede totalmente uniforme Bueno pues hasta aquí el sistema de aplicación de medio acrílico Bien pues ya hemos llegado a la fase final De nuestro trabajo La fase número cinco De todas formas quiero comentaros de que El que no quiera seguir con la fase cinco Puede dar por terminado el trabajo Podéis ver que la obra ha quedado realmente muy bien Sin embargo para mostrar hasta dónde podemos llegar en el curso Pues vamos a, yo personalmente Para que lo veáis voy a pasar a la fase número cinco Que consiste en aplicar veladuras al óleo Estas veladuras al óleo me van a permitir Refinar la obra, darle más contraste en algunas zonas Realzar los brillos Crearle por ejemplo ciertos detalles como por ejemplo gotas de agua Que va a permitir dar cierta frescura a los pimientos Contrastar por ejemplo aquí en los tallos ciertos detalles Para eso lo que vamos a hacer es aplicar una pátina de este medio para óleo Que yo he preparado mediante la mezcla de aceite de linaza Una parte de aceite de linaza y tres partes de aguarras O de aguarras puro o trementina rectificada Bien, pues vamos a aplicar primeramente la pátina como os he dicho Bien, pues para aplicar la pátina Pues aquí tengo en este bote Tengo el medio para óleo dentro Con un aplicador que tiene aquí Y voy a directamente a echar unas gotas Y con un papel Podemos utilizar un papel o un trapo limpio Para extender todo el medio a todo el cuadro Vais a notar que empieza a brillar Evidentemente tiene aceite Este trabajo que vamos a hacer Es decir, esta pátina que vamos a colocar Va a permitir recordar una cosa que no os he dicho antes Antes de aplicar la pátina Lo que he hecho es pasar una lija muy muy fina Una lija con grano 1200 Con el objetivo de abrir el poro Y eliminar cualquier mota de polvo Cualquier irregularidad que tiene La he eliminado Y ahora aplico la pátina Mediante frotación Para que penetre en el medio acrílico ¿Vale? Esto me va a permitir crear Una pátina Que a la hora de trabajar Me va a permitir trabajar bien las veladuras Eso permitirá que la pintura corra bien Y que la veladura podamos trabajarla bien Bueno, pues sigo aplicándolo Por toda la superficie Así Y frotó para poder hacer que penetre Un detalle importante Si no lo hubiésemos aplicado Las capas Las tres o cuatro capas De medio acrílico Pues al aplicar Esta pátina Pues con el aguarrás que tiene Y el aceite de linaza Podríamos Bueno Quitar parte de la pintura Que hemos aplicado De acrílica No es que Se podría Remover un poco De esa manera Al aislar la pintura Acrílica Lo que es la pintura Mediante estas Este medio transparente Que hemos aplicado Pues aunque Frotemos Pues No va a pasar nada Así es que ahora Frotamos para que penetre bien Y una vez que lo hemos Que hemos frotado bastante Para que penetre bien Lo que vamos a hacer es Eliminar Cualquier El resto que quede Para que quede Simplemente Una parte Una parte Mínima De acuerdo Ahora con un papel limpio Vamos a Eliminar Parte de De esta Del medio Lo quitamos Para que quede Simplemente Simplemente Una Íñima Aparte Luego otra cosa importante Que hay que tener en cuenta Que después Cuando se apliquen Otras Otras capas Pues Hay que esperar Que se seque Cada capa ¿Vale? Y es conveniente Que después Apliquéis La siguiente Pasada Es decir Una vez que Entre cada capa Tienes que esperar Que esté bien seco Y luego aplicarlo Un poquito De medio Para que Las siguientes capas Sigan Se puedan trabajar fácilmente ¿De acuerdo? Y es importante Que después La proporción De Aguarrás Vaya disminuyendo ¿Vale? Es lo que se llama Aplicar Graso Sobre 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 Magro ¿De acuerdo? Bueno pues Ya está Ya lo tengo Podéis ver como ha quedado Y ya tengo preparado El El cuadro Para aplicar Las veladoras Bien pues Primeramente Voy a dar unas pocas Unas veladuras Por ejemplo En estas zonas Más claras Para que Tenga un poquito más Verde claro Las luces Y Luego Cuando haya terminado Voy a empezar Con el pimiento Este El verde Se empieza Desde la izquierda Hacia la derecha Si trabajamos Con Con la mano Derecha Entonces Vamos a empezar Agregándole Un poco de Luz A estas zonas Le agregamos Un poquito De De Luz Por aquí Con verde claro Y amarillo A lo mejor No se percibe Demasiado En el vídeo Porque Claro Son Son detalles Realmente Muy Muy sutiles Pero bueno Lo veréis Como el resultado Final Pues Es mejor Que el que tiene Actualmente Le vamos a dar También ciertos Colores reflejados Pues Los vamos a 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 Bueno La ventaja Que tiene El óleo Es Que podemos Trabajar Tranquilamente Sin miedo A que Se seque Y podemos Ir Realmente Dando Detalles Aquí Podemos Por decirlo Así Podemos Recrearnos ¿Verdad? En la Pintura y sin miedo a que se seque, como en el acrílico. Os he dicho que la ventaja del acrílico es de que se seca rápido, pero eso es una desventaja cuando queremos trabajar tranquilamente agregando detalles sin miedo a que se seque la pintura porque no podemos fundir unos tonos con los otros. No es el caso del óleo, el óleo realmente para eso es la mejor pintura que tenemos. Y así pues vamos agregando detalles. Luego todos estos colores que aparentemente parece que son muy visibles en algunos casos, pues luego se puede fundir todo con el fondo, es decir, con lo que ya está pintado. Por ejemplo aquí vamos a darle más. En algunos colores pues tendremos que darles más y en otros pues está prácticamente terminado. Es decir, lo primero que hacemos son las veladuras generales y luego iremos dando detalle poco a poco. Es posible que en el vídeo son detalles muy sutiles y no aparezca casi. Luego hay que tener en cuenta un detalle importante, que ciertos detalles que no se ven en la foto porque son muy finos, pues cuando ve uno la obra físicamente pues sí que se perciben. Pero algunos detalles que se ven en la obra pues no se perciben en la fotografía, a menos que sea una fotografía de alta resolución. Luego por ejemplo un detalle, si este es la ventaja que tenemos con el óleo. Si aquí me he pasado, pues no tengo problema de coger, si no me gusta coger y quitarlo, ¿vale? Podemos coger un poquito de medio en un papel, le damos así, hago esto para que veáis. Y lo quitamos. Luego todos estos detalles los fundiré mediante la técnica del esfumato que se llama, mediante una técnica de frotación. Se frota hasta que se funde con lo que ya está pintado en la parte de atrás. Vale, pues voy ahora a ver, sigo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. ¡Gracias! Y ya está. Ahí no se ve, eh. Porque estaba demasiado abajo y no me da cuenta. Vale, pues iba ahora por esta zona. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. apenas rozar la pintura para extenderla sin quitarla, eso no es fácil, se requiere también práctica, pero bueno, es una manera, hay que hacer ejercicios y una vez que coge uno el franquillo ya pues, cada técnica tiene su dificultad, el olíodo tiene su dificultad, el aerógrafo tiene su dificultad, pero evidentemente hay que practicar y esa es la clave, la práctica, entonces empezamos desde los, ahora empezamos desde el fondo a los primeros planos, en fin, trabajaremos primeramente el color verde, el rojo, bueno, podemos trabajarlo, pero luego ya esta zona la dejaremos para el final, trabajaremos el pimienta amarillo vale, ahora sigo aquí evidentemente es importante que tengáis en cuenta que para trabajar en este estilo pues se necesita trabajar con pinceles de Marta, porque esto con un pincel de cerda no se podría hacer esas veladuras tan suaves y es imposible hacerlas, porque te llevan, te deja marca el pelo y no puedes suavizar esto todo conforme lo puedes hacer con la pintura, perdón, con el pincel de Marta Música Ya veis como se realiza lo que es el esfumato que se llama, es decir es fundir los tonos eliminando el resto del pincel para que quede un efecto difuminado perfecto sin que se note el pincel y para eso el óleo permite crear veladuras muy sutiles y al mismo tiempo sin que se note la pincelada.